¿Qué ha pasado, my bro? ¿Cómo te fue, bro? Me fue muy bien, bro. Te vieron en inglés. Es mi Hugh, ¿no? Sí, bro. ¿Qué pasó? Todo, bro. Te voy a copiar. Nueva serie de survival técnico número 2. ¡Oh, qué estrés! ¡Fa-tape! ¡Alexander! ¡Ale! ¡Dime! ¿Ya te metiste al mundo? Claro, siempre. ¿Y los otros? Ay, ellos no pueden hoy, pero sí pueden mañana. Digo, el sábado y domingo sí pueden. Pero no hoy ni mañana. Nada. ¿Ah? Ah, bueno. No, hablo con Luis. Ale, dime. Si es que venías también ahora, está fuerte. Hay un segundo lugar donde... ¿Ah? No, ni si... Todavía no lo puedo hacer. O sea, la voy a hacer después que terminemos las aranjas de hierro. No. Vamos a hacer... Creo que mañana o sea... Después de que Luis termine la granja de hierro, ¿eh? Bueno, pero... Pero, por ejemplo, si te ayudas... ¿Ah? Ah, no, no, está hablando conmigo. Obviamente. Never, ever. Never. You, casi me caigo y muero. Salud, bro. Tienes que venir a esta mina, bro. No, no, no. Oepa, que ver. Te voy a dormir. Voy. Voy. No me recuerdo. Duerme. Cáncer. Duerme. Durmiendo. Sí. Ah, no, ya no. Ya. Ya, lista. Sí, ya, sí. One, two. Take that. Bueno, te voy a llevar de los que más te encanta, bro. Y te lo tiraré en la cara. Muchos palos. Más de por el cual te estaba en medio de esto, que los están muy entro de frío. No, ¿cuál era la coordenada en la casa que no me recuerdo? ¿No te recuerdas? No. Pues acabamos de perder todo. Porque ya estoy muy lejos. No, no me recuerdo. Bueno, entonces. GG. Por eso te lo puse que me pusieras en el Discord, no en el chat. Ya. Ya. Pero siempre me hiciste todo. Ay, ya, 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 ya que estoy otra vez. Dame pues, dame coordenadas. Ok. Voy. Ahí voy, my bro. Y después pongo un waypoint. Y así no tengo que pedirte más nada. Es por allá. Lo sabía. Que eres negro. Dale, hay que ir a esta mina, bro. En serio. Dale, dale. Hay que ir. Vamos a conseguir mucha... Mucho... Diamante hay unos 10. Unos 10 diamantes hay y va a haber bastante hierro. ¿Ah? En la mina que yo te digo, hay muchos diamantes y mucho hierro. ¿Y yo qué? Ah, que no me escucho. ¿Por qué? Ok. Muy bien. Dale, quiero jugar así, ¿no? Bien, bien. Bueno, si esto es una granja del general animal. Muy bien, muy bien. Bueno, esto es un acuadrupo. Pero igual. Es un general animal. ¿Qué es lo que te parece esto? Una granja de... 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 ¿Qué es lo que te parece esto? Oh, my God. Bueno, puedes matar al golem. Ahí está. Ahí ya lo veo. Pero me va a matar. ¡Tomba! Es una granja de... 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 De experiencia. ¿Sabes? Ah, no. Ah, es porque está en el cielo. Sí. Eso sí se parece. Solamente lo digo para que no espane un golem y luego se ven y luego se mueran y luego se... No importa. Toma, murido. La cosa es que así me gusta más. ¿Cómo te gusta más, bro? ¿Cómo vas a subir? ¿Cómo vas a subir? Subiendo. ¿Qué? Fren, pues. Te lo voy a tirar. espérate cuantos hay en el traje mucho hoy no vamos pues quiere ir a la mina muy bien pero este volante a los reflejos de gokut distinto o sea o sea hasta apenas la pena no vi y antes de pensar de que le va a pegar ya me ha matado tiene algo tiene nada más arriba monta hasta arriba ahora ahora ya se atacaron tus poderes si se te acabaron tus poderes bot eres un bot que eres un bot mío pero tienes antorchas si aquí hay toma uy pero eso no es nada como 30 bueno ahí hay carbón pero la veo el peor la la cosa camina pero ya no se llama icon sintió no ahora no calma bueno qué vas a hacer puedes conseguir diamante y hierro y redstone bueno anda voy a morir no te necesito pero voy a morir no importa vente pues y así después sigues con duranza te lo prometo no pero por qué porque voy a morir no vamos a morir yo lo sé en el minecraft claro no la vea real sí porque si la fuerza no es real obviamente te no te acompaña así ya claro me acompaña en mi muerte ya pero qué fastidio se vayan apareciendo a cada tres segundos en cualquier lado que se le ocurre porque el golem tiene vida propia todavía no han llegado los señores catering pero es que tiras de gol de distinto pero es que así son los golems pero el golem siempre está pegado a la casa nada más mátalo arriba de la del trabajo o como ahora en la orquesta hay una canción que está chiquita pero es que están orquesta ahora a ley dime tienes que estar en la orquesta mío no es una rata agárralo peso voy a agarrar tranquilo tranquilo a los pobres no necesitamos más que los ricos toma pero me da un poquito de manera toma no te hay muchas no muchas solamente a me no sé un poquito así está bien hola hola negro hola hola negro hola 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 ah ya pero te voy a llamar negro no te importa no porque solo que sí hoy vamos pues en serio voy a tener que yo solo yo creo lo peor es que voy todo descubierto me voy a poner algo o yo una ropita si hubiera tú agarra lo que necesitas una ropa aunque sea un bueno conseguir diamantes ya claro pero tiene tiene huesos se deneó si el comentario 7 hay 7 entra menos más sana a no menos no necesito manzanas para después usarlas para manzanas de oro voy a ver voy a ver y un fácil pero ya vienes cómo vas que pasó pero gran valdiano ahí atrás y ya comí pero si me deseas un permiso me voy como estás ahí tengo mucha madera solamente los negros se van y primero vamos a dormir duerme pues voy ya usted es súper negro en todas las fotos del mundo puede dormir yo yo ¡Cam down! ¡Joe! ¡Joe, cálmate abajo! Que vuelen las enaparillas... ¡Pero te dejó una caustita! Como a cada vez es que me regaló... Bueno... Y justo el nombre de la mina le puse... Mina con Ale... Bueno, en realidad va a ser... Mina... No... Mina de Luis... Mina sin Ale... ¡Ay! Se me olvidó poner la madera... Bueno, si me muero... Perdemos... Tres estags de madera... Pero no... Ayer me trae los aldeanos... ¿Yo? Sí... Pero si ya estoy en la mina... No importa... Ah, ok... Yo entonces lo hago, tranquilo... ¿Estás loco? ¿Entonces la mina está cerca? No... Sí... Sí... Ya... Pero para devolverme después... Ale... No entiendes... No entiendes... Hay muchos mobis... Aaaaa... Aaaaa... Oy... Vamos a ver... Que no aparezcan... ¡Voy a ver! Sombis... Pero no... Esqueletos... Flash... Sí. Sí. Así. Todo Alexander Graham Bell. Ale. ¿Eh? So. Ahorita le dice, bro, te puedes calmar abajo con eso. No creo que está bien por ahora. ¿Cómo que está bien por ahora? Ale. ¿Qué? Calmate abajo, bro. Pero tú te calmas abajo, ¿qué es el resto de tu vida? Calmate. Tengo un caballo. ¿No pasábamos el año o el semestre? El año. Lo dijo la maestra. Es imposible. ¿Qué pasó? La historia es imposible. ¡Lo dijo! No me importa, pero es imposible la historia. No podemos. Porque un semestre son seis semanas y hay seis semestres. Así que es imposible fallar el año. ¿Por qué? Porque después de cada semestre se reinicia los grados. Ya sé. Así que no se pueden fallar el año. Pero imagínate que en todos los semestres tengas una mala nota. No pases con ninguna. Ajá. Un 30. Mío también. Es porque mi Hugh no puede... No sé. Es como que está muy ocupado. Sí, pero eso fue lo que dijo. Pero ese también es mi grado. Un 30. No. No es eso. Menos tú. De lo que todos pueden haber en la escuela, yo creo que tú eres el que menos puede sacar un... 30. ¿Por qué? No ves con más desbullying. Ale. No es bullying. Pues entonces ¿es que eso es mentira? ¿Cómo que eso es mentira? Eso es la verdad. Ya. Ale, no te estoy bromeando. Claro. O por lo menos entre el grupo de los tres mosqueteros. o sea tú ya hoy parís yo ya me tomas el bullying exagerando o maga ah 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 vamos ah 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 como no vas a poder venir a una mina donde pueda haber diamantes no importa no importa no importa no importa siempre que digo diamante alejandro donde y sala corriendo hacia mi ahorita no me importa ahora prefiero hacer mi granja de aldeanos ah 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 lo dejo lo destruyó ah 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 no tenemos la pila se las de cuba ah 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 también aparece grande pero creo que no es como tú ah 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 mañana por lo menos si vamos a hacer algo en pila vamos a quemar alejandro ojalá vamos a jugar el quemadito ya ya vamos a jugar dodgeball o jugamos basquet no sé indigo tuve que eres basquet o dodgeball mañana todo brevemente dodgeball por qué por qué sí porque ahora va a ser todos los días dodgeball o sea todos los pero siempre ha sido todos los viernes viernes y los otros días que hacemos no va mugaba que ya nunca más en la vida de la historia no bro que la vea con dodgeball una aplasta es mejor que tú bro ah 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 ¡Hola! ¡Ale! ¡Alto te llevo a nadie! ¡Muy bien! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Nada! ¡Alto me has! ¡Buenas mesas! ¡Buenas mesas! ¡Buenas mesas! ¡Buenas mesas! ¡Buenas mesas! ¡Ale! ¿Hm? ¡Só! Bueno, que inteligente eres Ya se, ya se Pero sigues vivo Si, no se como Very, very weird Ah Como tu Uh Uh Muerto Estoy María Y te amo Tienes que decir María para que te responda Estoy agarrando a Iron como loco Ale Ale Dime ¿Qué haces? Estoy terminando la naranja de aldeanos Se le hacía falta meter a los aldeanos y listo Ok Historia de cuesta será la vuelta y guardarla Abraba tía Pero ¿No? Oh my God, casi me muero por unas arañas benditas. Dime que tengo cama. No tengo cama. Y no sé cómo dormir. Bueno, me salgo, ¿no? Tranquilo, tú nunca sabes nada, bro. No te preocupes. Bueno, me salgo, ¿no? Dale, tira. Perdón, dale. ¿Qué te vas a decir? No. 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 Oh, qué grande. Siempre digo eso. Bueno, ¿cómo sabes lo que yo iba a decir? Eres un adivino. Oh, Dios mío. No. 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 de los poros salte por el servidor bro chao no avisa ahí entra y ahí ya 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 no estoy en cuidado y carpool no 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 voy a llegar a la casa a ordenar los cocos voy a darle uno de los ordenes y van a aparecer un remolino como Ale no 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 te felicito te felicito lo hice que también te felicita gracias luis no dice que no le agradezcas no 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 este que es cyberbullying historia lo dice que está sufriendo de cyberbullying no 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 lo tengo que hacer lo hice que tiene que hacer lo necesario para parar el cyberbullying qué opinas al respecto qué opinas al respecto te dice que te calles luis te dice que te calles luis pero yo que tu no me dejo no 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 sino yo ya no no La tienen que castigar con eso. La tienen que castigar con eso. La tienen que castigar. La tienen que castigar. La tienen que castigar con eso. 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 a ver qué es lo que dice creo que es para una base de zombies no no es arqueros si es de arqueros no lo rompas al anterior también era de arqueros pero los arqueros son valen mucho aquí está la arquera entonces salí corriendo porque me va a matar pero la que vale mucho porque es porque si lo sabes para los huesos ok entonces no la rompo entonces me voy a hacer aquí unas antorchas para ponerle guarda un weapon spawn de escaleta calentón ahora está por así no se dice cálmate abajo al fin es algo bien es calma de abajo se me rompió la espada bueno voy a usar el hacha muy bien conseguí una manzana de oro y un disco y una silla es bien me suma el mismo mayor me mi son a iron aire aire efe brindisi irin efe 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 para ver ese negocio tan grosero que ha adaptado últimamente de quien será de victoria no piensa en alguien más lo hice que por tu culpa estaba está barrando más lenguaje negro lo que dijo luis dijo que estaba rando mal lenguaje por culpa tuya dice que es como dice muchas no serían las escuelas que ahora estaba en su lenguaje es un calumniador y belicis que es un pero es verdad ¿Los cocodrilos juegan Free Fire? Los cocodrilos juegan Free Fire Ates los cocodrilos juegan Free Fire Sí Luis Luis, deja de hablar así, por favor Luis, tú juegas Free Fire No Díselo que sí Los cocodrilos sí juegas Free Fire Dale, dale, dale ¿Ah? No. Un Fabricio Un Fabricio Me voy a matar a este diamante Te dejes que pegan duro Diamante Diamantito Nada más había uno Pero ya no Tengo nada más tres diamantes En el recorrido Todas las cosas Pero es a buscar diamantes Por ahora Por ahora es a buscar diamantes No es tan importante ¿Qué? Que por ahora no vaya a buscar la diamante Ajá, eso mismo Ya, ya sé Yo estoy buscando todo Pero la idea Era diez diamantes mínimos ¡Ay, ay, hay más! Me estoy buscando todo Si a mí me ponen aquí negrita Yo pico negrita Claro, negrita en un mundo Normal Súper creíble, ¿no? Ay, me va a caer el lado encima Waterdrop ¿Tú qué dices? ¿Mato a este enderman o no? No Me puede matar Pero no mates a nadie Oye, entonces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Gente 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 Toma Ay, la lava Ay, la lava ¡Mira! ¿De dónde estás? ató ¿Qué te pasa? ¡No, madre! ¿Qué te pasa? ¿Te puede decir? ¿Cómo no? ¿Tú más que tiene? ¿Te dejes el 3? ¿Te dejes el 4? ¿Verdad? ¿Toma? 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 On Christmas Day 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 On Christmas Day